Julio Klopembur Móvil en vivo y en directo, otro de los cortes, otro de los inconvenientes desde el día de hoy, no solamente Puente 15 como lo venimos informando, sino también en Nueva Córdoba. Muchas gracias Eduardo, estamos en barrio Nueva Córdoba, donde a partir de media mañana, calculan todos, cerca de las 10 de la mañana, va a empezar a operar en la intersección de Pueyrredón y Vélez Sárfil, un cambio muy importante. Atención, porque esta calle que se había convertido después de la repavimentación que hizo la Municipalidad de Córdoba en calle de sentido único, desde Plaza España hacia la zona de Barrio Güemes para el lado de Pueyrredón y Vélez Sárfil, va a cambiar a partir de hoy. Atención, excepto el transporte público, todos los vehículos como está el momento tendrán giro obligatorio, esto se venía dando desde hace rato ya, desde el momento en que se realizó esta obra. Pero el dato distintivo es que a partir de hoy a media mañana, verán ustedes, se inicia el carril selectivo exclusivo para el transporte público de pasajeros. Es decir, los vehículos particulares, todo el tránsito particular tendrá que girar obligadamente viniendo por avenida Pueyrredón hacia, como lo están haciendo los vehículos y lo ven ustedes, hacia avenida Vélez Sárfil. Los que van a poder continuar derecho con un solo carril y carril exclusivo, el que están utilizando allá al fondo los dos ciclistas, aprovechando esta circunstancia especial de que todavía no opera, será solamente para el transporte público de pasajeros. Imaginamos con esto que será, no solamente para los colectivos de corta y media distancia, recordemos que por aquí ingresan muchos colectivos que vienen, por ejemplo, de la zona de Punilla y de Villa Carlos Paz, sino también el transporte público de pasajeros, que se había convertido prácticamente en un caos derivando por la avenida Vélez Sárfil. Hace instantes hablábamos con algunos zorros grises, nos decían que todavía no tienen una hora estimada de cuando esto se va a poner en marcha. De todas formas, ustedes ya pudieron ver en imágenes que están colocados toda la división de la arteria, la calzada, que va a quedar dividida de esta manera. Un carril selectivo y exclusivo para el transporte público de pasajeros y los otros carriles para los vehículos que vienen. Desde la Plaza España rumbo a la zona de Barrio Güemes, bajando por Avenida Estrada. Insistimos, todavía no se conoce ciencia cierta a partir de qué momento va a comenzar todo esto. Es una derivación especial que realiza la Municipalidad de Córdoba pensando en la futura obra del nudo vial en Plaza España. Ustedes en estudios.